Y Víctor Rutte, un jugador de mucho poder ofensivo, que está anotando 17 por favor. Aquí está Benito, lo que estábamos hablando, contestando a fuego, quemando la malla. Al ataque, mira el equipo vaquero, Mojica profundo. ¡Uy! ¡Enorme! A fuego, quemó la malla. Arding dando el pase extra a Javier, tarde la gestión defensiva. Cliff Durant, buscando atacar. Arriba, Mojica, bien atrás, bien atrás. ¡Uy! ¡Enorme! ¡Enorme! A fuego, quemó la malla. Tulire, también de tres. No puede ser Mojica con el rebote, a rematar. Y remató Javier Mojica, primero echó dos de tres. Los vaqueros, otra vez Mojica. Mojica que es peligroso y anda suelto. ¡Te lo dije! Es peligroso y anda suelto en el tabloncillo y se llama Javier Mojica. Buscando trabajar, Ismael Romero, Mojica otra vez. ¡Buen pase! ¡Uy! ¡Se fue a volar! ¡Devastador! Venido de los últimos dos tiros, con tiro de tres puntos. Vemos en ese Tumen Game que usó Mojica y Romero. Al ataque el equipo de los vaqueros de Bayamón. Javier Mojica a buscar el aro. Gran canasto para Javier Mojica. Van a ver presencia en el desafío de hoy por condiciones de salud. Al ataque Javier Mojica a buscar el aro. Moviéndose bien sin el balón. El canasto para Javier Mojica. De Rigoberto para el equipo de Fajardo. Sigue el partido bien nivelado Javier Mojica que está caliente. ¡Te lo dije! Encontró el aro. A fuego quemó la malla. Y sigue Fajardo lanzando muy bien del área del tiro libre. Ventaja de cuatro para los caídos. Mojica profundo. ¡Uy! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡A fuego quemó la malla! Cariduro sesenta y seis. Vaqueros sesenta y cinco. Aún sin sus estelares, brindando un excelente juego. Ismael Romero en la pintura. Atacando por el cristal. Canastazo. Gran canasto para Ismael Romero. Y también Rigoberto atacando. Buen movimiento de balón de Fajardo. Aquí está Víctor Roth. El pase se anticipó. Lo leyó Javier Mojica. Ahora intercepta el equipo Cariduro. Mojica es peligroso de la esquina. Y falla contra la Bayamón. El rebote largo. Mojica otra vez. Está Cliff Durán a buscar el aro. Desde la tierra de los tres puntos. ¡Vamos!